Por favor que se vea el escenario Para vos mi amor, con todo mi corazón Cuando en mis sueños te vi, cruzabas el bar a Petit Más bella que nunca te vi, frenta chaqueña serás para mí Abierto mis brazos están, para amarte mucho mi amor San Juan, bella flor, le cautivaste a mi corazón Gracias amor Gracias por darme tu amor, te agradezco por tanta pasión Gracias por darme dos niñas, que son fuente de mi inspiración Gracias por darme dos niñas, que son fuente de mi inspiración San Juan, bella flor, tú ya lo tienes mi corazón Gracias por tanto cariño, mi amor Y que bailen los zampaneños Cuando en mis sueños te vi, cruzabas el bar a Petit Más bella que nunca te vi, frenta chaqueña serás para mí Abierto mis brazos están, para amarte mucho mi amor San Juan, bella flor, le cautivaste a mi corazón Gracias por darme dos niñas, que son fuente de mi inspiración Gracias por darme dos niñas, que son fuente de mi inspiración Gracias por darme dos niñas, que son fuente de mi inspiración